¡Suscríbete! 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 Parque de la 93, la zona T, la calle 85 y la plazoleta de Usaquén. Así que a vivir la fiesta en paz es la invitación de las mañanas con uno y que gane Colombia mi marcador para hoy 2-0 goles de James y de Teófilo Gutiérrez. Continúen ustedes en esto. Gracias Ricardo y estamos todos muy optimistas. Y terminamos este avance informativo desde la ciudad de Cartagena, donde al ritmo de vallenatos se alienta a la selección Colombia. ¡Que viva nuestra Colombia! ¡Que viva la selección! ¡Disfrutémoslo en familia! ¡Cantemos juntos el gol! La alegría de los cartageneros por su selección Colombia empezó a evidenciarse desde muy temprano con una parranda vallenata que el grupo musical de la policía realizó en algunos hitos emblemáticos del Corralito de Piedra. Unos 1.500 hombres de esa institución serán los responsables de hacer cumplir las normas previamente establecidas por las autoridades para el juego de esta tarde entre la selección Colombia y su similar de Brasil. ¡Que pequerman no sorprenda! ¡Con una estrategia nueva! ¡Y Colombia en convivencia! ¡Y la pelota que rueda! Según el comandante de la policía de Cartagena el pasado sábado cuando Colombia venció a Uruguay el número de riñas en la ciudad disminuyó como consecuencia del día sin moto. Hubo 119 en comparación con otras celebraciones donde se presentaron más de 300 peleas.